He recorrido un largo camino, iba ciegas tras mi destino Tú me das luz, no bebo vino, hoy te confieso todo lo vivido Quédate aquí, espera un poquito, ya casi todo lo tengo escrito Vivo un invierno, soy hijo del frío, la madrugada me dio cobijo Estupefacto me quedé, así me ayudas a volver Es el camino que empecé, una vida por recorrer Hoy sumo días de placer, la muerte me vino a ver Pero entonces me largué, de momento la plante Solo soy un alma en pena, solo he cumplido mi condena Desde hoy hasta que muera, viviré como si nunca viviera Estoy aquí esperando tu señal, ya no dudo voy a saltar Y caer por el abismo mortal, ha empezado ya la cuenta atrás Y liberarme del miedo, que acompañarte yo quiero Eres pa' mi lo primero, mi vida, mi mundo entero Voy a ver el sol salir, la mañana ya está aquí Me saliste a recibir, yo solo confío en ti NoCL! Noco! 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 ¡Gracias!